Últimos preparativos para la ceremonia de los premios Oscar, que tendrá lugar el domingo en Los Ángeles. Las estatuas que decorarán el Teatro Dolby recibieron los últimos retoques de pintura. La habitación privada para los presentadores y ganadores está lista, este año decorada en un relajante color verde. Y la alfombra por donde desfilarán las estrellas ya fue desplegada. Ese es uno de los cambios visibles de la ceremonia. Por primera vez en 62 años, la alfombra no será roja sino beige o color champán, como lo definieron los organizadores. El presentador Jimmy Kimmel bromeó con que el color claro demuestra cuánto confían en que no habrá derramamientos de sangre. Una referencia no menor, después de que el año pasado Will Smith abofeteó al presentador Chris Rock en el escenario por un chiste sobre su esposa. Smith recibió poco después el premio a mejor actor, pero fue vetado de la gala por una década. Y para el próximo domingo la ceremonia contará con un comité de crisis tras bastidores para responder en caso de que ocurra algo fuera de guión. Las sorpresas pueden llegar así de la mano de los ganadores. La alocada cinta de ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo lidera la carrera con 11 nominaciones y llega como favorita tras dominar casi todas las premiaciones previas en Hollywood. Pero puede enfrentar una competencia dura de la alemana sin novedad en el frente, que dominó los premios británicos BAFTA. Las otras nominadas son Top Gun Maverick, Los Espíritus de la Isla, Elvis, Los Favelman, TAR, El Triángulo de la Tristeza, Ellas Hablan y Avatar El Camino del Agua. La competencia en las categorías de actuación parece más apretada. Para mejor actriz, Cate Blanchett es la gran favorita por TAR, pero Todo en todas partes al mismo tiempo podría convertir a Michelle Yeoh en la primera asiática en vencer en esta categoría. En el premio al mejor actor se espera que la definición sea entre Austin Butler por Elvis, Brendan Fraser de La Ballena y Colin Farrell de Los Espíritus de la Isla. La estatuilla mejor actriz de reparto parece estar entre Angela Bassett, Jamie Lee Curtis y Kerry Condon. En cambio, no parece haber dudas en la categoría de mejor actor de reparto, que iría para K. Wee Kwan, quien ya ganó todos los premios en esa categoría en su camino a la gala del domingo. En esta edición, el cine latinoamericano pisa fuerte en la disputa de mejor película internacional con Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Y el director mexicano Guillermo del Toro, quien ya tiene dos Oscars en casa, aspira a aumentar la colección con su película Pinocho de Guillermo del Toro, nominada a Mejor Filme de Animación. Gracias por ver el video.